Pues estoy muy agradecida, dado que por esta oportunidad y este proyecto que se ha iniciado, puedo ahora realizar lo que son mis estudios superiores. Dado que no quería que mi situación económica impidiera lo que es mi futuro, mis sueños a realizar. Entonces gracias a esto podré seguir y hasta donde Dios me permita llegar. Bueno, yo decidí estudiar la licenciatura en Nutrición y Dietética, porque ya hace ciertos años me llamó la atención lo que es la nutrición. Ver como la calidad de vida de una persona no solo depende de cosas externas, sino también como la nutrición, aparte con otros aspectos como lo serían ejercicios y otras cosas. El tener una discapacidad no es un impedimento, sí significa que ciertas cosas te van a costar un poquito más, pero no significa que no puedas lograrlo. Es cierto que en estos tiempos es un poquito más difícil para las personas que tengan alguna discapacidad, pero creo que para todos en la vida es algo difícil, solo que uno hay que esforzarse un poquito más, porque a veces los sueños están, pero nuestra situación económica a veces es un impedimento, pero no significa que uno no pueda seguir, porque en estos casos están estos proyectos que le ayudan a uno a que no tiene los recursos necesarios para poder seguir realizando los sueños y poder completar tu ciclo de estudio.